Un saludo para todos, en este video vamos a analizar lo último que sabemos de la plataforma de GoArbit y que realmente están haciendo un movimiento importante las personas que son llamados líderes los únicos líderes que siguen dando la cara y que por lo tanto dan a presentar una solución que podría acabar con los problemas de miles de personas que se unieron con su link de afiliado ya sean referidos de ellos o simplemente personas que han invertido en GoArbit pero que ya ellos cuentan con el capital para responderles, al menos con las condiciones, vamos a evaluarlo recuerda suscribirte y darle un like de una vez por todas para que este canal te evite que sigas cayendo en más estafas piramidales o ponsis y que pierdas tu dinero así que sin más comencemos, primero vamos a analizar los videos y después vamos a sacar las conclusiones ya después de tanto tiempo, tantas especulaciones, tantas opiniones, ya es un hecho que encontramos un apoyo real hablando de dinero para todas las personas que hicieron parte de la anterior comunidad así que si tú estuviste en la versión 2.0 o en la 3.0 tienes que contactarme literalmente ya tienes que dejarte ayudar porque de lo contrario no hay nada más que podamos hacer y tampoco me hago responsable de las personas que no quieran tomar el beneficio que se les va a entregar hasta el día de mañana para recibir datos de las personas que decidan dejarse ayudar esta vez listo, entonces voy a dejarles en la siguiente historia toda la información que ustedes necesitan y por favor, por favor, luego no anden diciendo que no les avisé, que no les dije, que no les sobrecí, que no los tuve en cuenta de verdad estoy intentando hacer esto lo más masivo posible para que absolutamente nadie se quede por fuera si tú conoces a alguien que hizo parte también, entonces compártelo también esta información porque en realidad aquí estamos para buscar soluciones entre todos y finalmente después de tantas cosas y tantos procesos y tanto tiempo ya se logró, ya es un hecho, así que nos queda simplemente accionar listo, en la siguiente historia les voy a dejar los datos que se necesitan y mi whatsapp personal para que ustedes puedan comunicarse conmigo y yo les pueda ayudar en todo el proceso bueno y a las personas que en este momento estén interesados háblenle a este número las primeras cifras son el código del país de Colombia más 57 y el número es 321-534-0520 Diana Marcela Hurtado y bueno y si va a ayudar a tantas las personas que todas las personas que vean este video se comuniquen inmediatamente porque a la fecha que va a ser subido este video solamente tienen hasta la medianoche para solucionar esto y saber cuáles son las condiciones y a ver si le van a responder por su dinero esperemos y claro, vemos la contradicción entre otros de los estados de los líderes y esta vez contradiciendo mucho lo que decía anteriormente dice, si solamente enviaste los datos me vas a escribir no me escribas a decirme que ahora si me vas a enviar los datos ya no se puede ayer lo publico a las 11 y 44 de la mañana y supuestamente muy orgullosa de tener a todas estas personas urgidas porque quieren reclamar su dinero y que realmente la solución que ellos supuestamente van a dar va a ser la más rentable y que tampoco la compañía de GoArbit pudiera responderles pero ellos si son capaces dice 8800 mensajes esto es increíble la cantidad de personas que quieren hacer caso y también analizar que hoy empieza la segunda fase de nuestra magnífica estrategia los personas que quieren hacer parte de esta escríbanme al privado por tu equipo y por ti toma acción y no dejes pasar esta oportunidad única publican y claro haciendo una de las redes más grandes de mercadeo en la parte de GoArbit utilizando el binario más grande que hay Juan Carlos Sánchez en ese momento promueve la compañía de GoFintech el día hace 73 semanas y por más tiempo que haya sucedido y por más tiempo que haya pasado esto esto tampoco le quita que realmente en ese momento quiere ayudar pero porque ya está muy perjudicado en diciembre 15 del 2021 sube esta fotografía y este sería uno de los inicios para una de las estafas más grandes que se haya podido ver en el mercado cripto GoArbit y GoFintech Group y claro el mismo método de captación que hemos analizado en este canal posando frente a autos de lujo y también poseyendo algunas cosas que realmente la mayoría le gustaría tener y claro siempre es curiosidad de las personas querer preguntarles a ellos cómo generan tantas ganancias para poder suplir ese estilo de vida de millonario y aquí podremos ver qué ha sido con GoArbit este es el Alting Tour que hicieron aquí en Colombia y por lo tanto entregaron unos rangos y en este momento quiero que me comentes en la parte de los comentarios si tú crees que esta estrategia va a ser real y por lo tanto si van a devolver el dinero que ellos mismos se lucraron mucho teniendo una red gigantesca en la parte del binario de GoArbit y si realmente es justificable un estilo de vida millonario o que obtengas muchísimas cosas a base de que las personas inviertan un dinero en una plataforma la cual tú promueves como la más segura y más rentable del mercado haciendo creer a las personas que no hay casi ningún tipo de riesgo y que por lo tanto van a multiplicar su dinero haciendo que este sea en una gran cantidad y por lo tanto mejor aún que una rentabilidad que le podría dar hacerlo en una inversión que podría ser un 5 o 10% anual o por lo tanto un 8% al mes lo cual realmente así sigue siendo alto pero que traders profesionales aseguran que llegar a una rentabilidad asegurada no pueden suplir las necesidades de los inversionistas o los clientes que consigan entonces porque en una plataforma que aseguran un 30% mensual porque ellos si te pueden asegurar una rentabilidad de tal tamaño que ni siquiera algunos traders rentables han podido llegar a tenerla por la gran cantidad de saldo que deben manejar y también la presión etcétera también porque son unas cuentas en las cuales deben cumplir con ciertas normas así que esto nos asegura realmente que este es un sistema tal y como lo estudiamos que simplemente entra el dinero de las demás personas para pagarles a los de arriba pero de ser así si funciona realmente le solucionarían digamos la incertidumbre a todas las personas que en este momento pidieron préstamos en una entidad financiera a mediados del año pasado o casi a finales que pudieron incluso también invertir en la 2.0 o en tal caso de que hayan podido invertir en la 3.0 pero que no hayan hecho ningún retiro y por lo tanto ese saldo como ya sabremos a día de hoy ha sido retenido y por lo tanto los retiros no pueden ser procesados y la empresa sigue sin responder y también sin dar información a los inversionistas dejando un silencio gigantesco como si ya se hubieran ido absolutamente del todo lo cual no publica nada en su perfil de Instagram y tampoco en su canal en YouTube el canal de Telegram de Sweet Go siguen tampoco sin dar ningún comunicado desde el 5 de abril con ese zoom tan horrible que hicieron y a día de hoy sin respuesta entonces estas personas realmente serán las que responderán a toda la comunidad de GoArbit 2.0 y 3.0 no lo sabremos hasta día de hoy el tiempo dará la razón y no juzgaría a las personas que quisieran contactarse con este tipo de números sobre si realmente pueden aplicar todavía porque sabemos que GoArbit realmente a día de hoy el escenario es muy desalentador no dan ninguna respuesta y por lo tanto si lo que dicen ellos es real y realmente le pueden responder a las personas con ciertas condiciones pero que si le respondan podría ser lo que tanto habían esperado así que si quieren tener más información sobre esto comuníquense y realmente se les hará saber eso ha sido todo por el día de hoy recuerda suscribirte darle un like y comentarme abajo en la parte de comentarios hacer que este mensaje de respuesta a la solución de los saldos sea ejecutado y si cumplirían esas personas y serían capaces